¡Cierpo! 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 ¡Esta con los comandores que se al rodado! Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gale, 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 gale! ¡Suscríbete! 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 9-8 parque para afuera para afuera es un saludo ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Una! Una es cata, otra. ¡Gracias por ver el video! Bien, bien, bien. ¡Nacho! ¡Manchi, que volé! ¡Bien, abrigo! ¡Bien, abrigo! ¡Adejala! 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 Cero, cojo poco. Cero, cojo. Cero. Corre, corre. ¡Bien! ¡Eh! 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 Cero. Cero, seguro. ¿Vale? ¡Nacho! 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 ¡Nacho, macho! ¡Dale! ¡Puro más! ¡Buuuh! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien jata! ¡Bien hablado jata! ¡Muy bien jata! ¡Una! ¡Adelante! ¡Bien loco! ¡Machi! ¡Nada! 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 ¡Fuera, fuera que vamos acá! ¡Gracias! ¡Nada! 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 ¡Lensito de la paliza! ¡A los lados! ¡No! ¡No! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas! ¡Tomo 7! ¡No! ¡Está en el otro! ¡Muchas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Venís! ¡Venís! ¡Loco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenido! 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 ¡Yo lo agarre siempre! ¡Ya hice primero! ¡Vamos! 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 ¡Viva! ¡Vale, dale, dale! ¡Vivo! Ya estamos. ¡Vivos,ivos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Eso! ¡Vamos, dale, para adelante! ¡Fuera, dale! ¡Sí, ¿estás loco? ¡Fuera, dale! ¡Fuera! ¡Fuera, loquito! ¡En el arco! ¡Fuera, dale, dale! ¡Fuera, dale, dale! ¡Fuera, dale, 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 dale! ¡Homito! ¡Fuera, entonces con el vuelo! ¡USSіль choix! ¡Fuera, luego! ¡Fuera, luego! ¡Fuera, luego! ¡Fuera, luego, luego! ¡Fuera! ¡Zubgov! ¡Balaje, 그다음에,modo! ¡ começa y realizaste! ¡Fuera, luego! Choco, choco. Choco, choco. Choco, choco. No puedo jugar. ¡Au! ¡No está ahí! ¡No está ahí, no está ahí! ¡No está ahí, no está ahí! ¡No está ahí! ¡No está ahí, no está ahí! ¡Un paso, un paso por acá! ¡Así, allá, allá! ¡Así, allá, allá! ¡Vale, janta, vale, janta! ¡Vale, janta! ¡Vale, janta! ¡Vale, janta! ¡Buerbo! ¡Buerbo, atento! ¡Dale, eh! ¡Sigue la marca! ¡Vale, llanta! ¡B 얼굴! ¡B 얼굴! ¡No, no, 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 no! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Pero! ¡Pero! ¡Suscríbete! ¡Pero no vayas! ¡Pero no vayas! ¡Pero no vayas! ¡Pero no vayas, hei! ¡Pero no vayas, hei! ¡Pero no vayas! ¡Pero no vayas! ¡Ya me estoy desagustando, Marquitos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Más atrás! Llega. Buenas noches 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.